Complicada la situación en el departamento del Cauca cuando disidencias intentaron tomarse Corinto, Cauca en un hostigamiento en pleno casco urbano. El grupo armado llegó a pocos metros del parque principal donde queda la estación de policía y nuevamente se registraron hostigamientos ejecutados por estructuras de las disidencias de las FARC contra la fuerza pública en el norte del departamento del Cauca. Esta vez los ataques se realizaron en el municipio de Corinto, donde integrantes de la Goberto Ramos Ortiz dispararon ráfagas de fusil contra el casco urbano de la población, donde se ubican las unidades de policía. Los habitantes se despertaron en medio del sonido de los fusiles y el cruce de disparos. La policía reaccionó para poder repeler el ataque, lo que generó el enfrentamiento. De igual manera, los habitantes de la zona rural afirmaron que se escucharon explosiones cerca a las viviendas. El ataque también estuvo dirigido contra las tropas del ejército, que están desplegadas en las veredas que están en las áreas vecinas del casco urbano.